Se te fue, quien te quería, melodía, por los caminos del viento a lo viento. Dame una textura llena, noche buena, dame una falsa esperanza, mala creanza. De todas las flores bellas, lindas y estrellas, eres toda la más hermosa, la más hermosa. El corazón me lastima, clavellina, con tu propia vestimenta, lucero, lucero, lucero. Por la sabana infinita, camina mi pensamiento, ¿dónde estás que no te siento, mi tormento? Ya llegó la mañanita, flor marchita. Ya viene saliendo el sol, y no siento tu presencia. Penitencia, llegas tarde a la querencia, penitencia. Me estoy muriendo de amor, bella flor, bella flor. Acércate, turpeán, acércate, viento de agua, que tus penas son iguales a las penas de mi alma. Tengan calma, tengan calma. Se te fue, quien te quería, melocia, perrosa, minita, hermana. ¡Gracias!